Grabación hecha desde la cima del balcón del Pla de Esmoladores. Ahí se ve la parte del mar con Cheraco, Cheresa, el montículo ese que se ve al principio en primer plano es donde hay una cruz hecha con palos y sobre todo se ve todo el macizo del mongó. Un poste con señales indicadoras. Las vistas buenas como se ve son hacia el mar. Este montículo que en primer plano es el que digo donde hay una cruz. Gracias. 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 Gracias.